un total de 32 equipos buscarán el histórico trofeo de las bodas de plata de la rosa del tepeyac que cumple 25 años y arrancará el próximo 11 de noviembre y la gran final del trofeo histórico se disputará el 23 de diciembre sobre las canchas del deportivo los hermanos galeana avecinado en la gustavo madero durante el sorteo que se realizó en la asociación de carlos rincón gallardo estuvieron presentes todos los presidentes de los equipos el partido inaugural será entre san francisco y en agua gala torre el próximo sábado en el campo 10 del deportivo hermanos galeana los grupos quedaron conformados de la siguiente forma el sector a está san francisco en agua gala torre santos aragón y nápoles santa clara en el b juventud aragón en bases milán lago real sueve y dínamo progreso el sector se lo conforma agnamex santiago deportivo casas y san marcos el de solos lrm zacatecas canchitas y sindicato jabón la corona el grupo en 25 de julio bondojito monterrey aragón chivas real imperio el f lobos gam unión zona escolar atlas gam y renovación en el grupo g san felipe san agustín méxico júnior y atlante miller mientras que en el efe zlatan chivas tolam france y hamburgo durante la presentación del evento se aclararon todas las dudas por parte de los equipos participantes el ganador de la justa se llevará el histórico trofeo de las bodas de plata de la rosa del tepeyac